Si señor, yo soy de rancho Oye Juan, ¿dónde chingados estamos? Eh, verga, no sé, yo te estaba siguiendo ¿Dónde dejaste la nave, cabrón? Eh, pensé que tú la traías Sabía que no saldría nada bueno de sus citadinos y sus máquinas detonayan Cero miedo Hola, caray, caras, boli, gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien, pues nada, ya lo saben, yo soy Musk Si me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video Y esta vez les traigo algo bastante bonito que vendría siendo un nuevo easter egg Así es, un easter egg que pues vino con la nueva actualización Es que es como cuando llega tu papá y te trae un huevito kinder Algo así son las actualizaciones Ay, nunca me trajo uno Pero bueno, dejemos los traumas de la infancia a un lado Y vamos a proceder a enseñarles cómo encontrar este sencillo easter egg Porque pues, ajá, es bastante fácil Lo único que debes de hacer es crear una partida personalizada O ya sea que pues te toque este mapa en una partida pública Pero yo te recomiendo que lo hagas en una partida personalizada Para que no estés con una preocupación de que digas Ay, va a venir San Miguelito Pro 777 Y me va a matar y me va a dejar el hoyo más grande que el de tu hermana En caso de que hayas hecho la partida personalizada Te recomiendo que te pongas en el equipo rojo Y ahorita vas a ver por qué Una vez que empieces la partida Tienes que hacer todo bastante rápido Vas a correr hacia donde está el sniper Y una vez ahí vas a correr hacia esta especie de barranco No sé cómo llamarle ¿Y para qué el sniper? ¿Acaso lo vas a matar? No, en este canal estamos en contra del abuso y del maltrato a los grunts Y también porque es imposible matar a este grunt o hacerle algún daño Pero bueno, ya que estés aquí simplemente te queda verlo pasar Y ver cómo pues va viajando ahí No sabemos si este grunt sea el mismo que sale en la pantalla de inicio de Halo 5 Sí, si no sabías también hay un grunt que sale en la pantalla de inicio de Halo 5 volando por el espacio O quién sabe, quizá estaban ebrios, borrachos o una cosa así Y pues ajá, terminaron volando entre la nada O incluso tal vez pueda ser un extraño fetiche de los trabajadores de 343 Pero eso ya le toca a Dross decidirlo Así que ya sabes, no te drogues, no te emborraches y nada de eso Vas a terminar como estos dos grunts Como ves realmente es muy sencillo encontrar este easter egg Así que déjame aquí abajo en los comentarios que te parece esto de que metan más easter eggs con cada actualización Y en la recomendación de este video me pidieron que les recomendara una película Así que les voy a recomendar una que acabo de ver que es el libro de la selva Así es, esta historia que todos conocemos pero ahora llevada en live action Y se ve bastante, bastante bien La animación es, Dios mío, es un orgasmo visual Y además llevan la historia pues de una forma llevadera, no es tan aburrida ni pesada Así que te recomiendo que la vayas a ver ahora mismo Ya que pues se acaba de estrenar y así Y bueno, espero que te guste este video, si fue así no te olvides de dejar tu like para salvar a una cabrita kawaii Tampoco olvides suscribirte para ayudar a los gatitos misifus Y pues nada, ya lo sabes, yo soy Mosks y aquí me despido ¡Ciao!